Todo el acervo documentario, todo ello, está completamente dañado. Entonces aquí no hay una sola computadora que rescatar. Bueno, y aquí necesitamos también rehabilitar todos los locales que están llenos de lodo. ¿Cuáles van a ser las acciones que van a tomar para poder realizar el trabajo? En este momento, primero, estamos esperando aquí a las autoridades para que hagan una inspección. Tiene que venir la fiscalía, los órganos de control, para constatar verdaderamente cómo ha dejado este desastre natural. Y después, empezar las tareas de limpieza y rehabilitación de las oficinas. Pero tenemos otra preocupación. Agricultura necesita avanzar. Tiene proyectos de inversión que están en procesos, en ejecución. Hay necesidad de, inclusive, pagarle a los trabajadores. No se puede hacer ni siquiera las planillas. Todo está malogrado. ¿Y el tema del proyecto recientemente lanzado, el proyecto ganadero, también resulta afectado? No, completamente. Ahí se ha, tú ves, es el almacén que tenemos ahí, donde están ahí todos los bienes. Estamos esperando que vengan las autoridades para que constaten. Son bienes nuevos, completamente, que todavía no han entrado en uso, que se ha adquirido y está todo deteriorado, desgraciadamente. ¿Habrá un plan para que se pueda atender en estos últimos días, de repente, reubicarlos en otro lugar a las oficinas? Eso es lo que estamos previendo, ¿no? Tiene que ser reubicado. Pues el gobierno regional no tiene infraestructura. Varias de nuestras direcciones están en locales alquilados. Pero igual tenemos que, hasta que se rehabilite en algún lugar, tiene que funcionar agricultura. Pero inmediatamente tenemos que también hacer algún nivel de gestión para, porque a estas alturas recursos que están comprometidos, etc., no nos va a permitir mucho. Pero aquí hay necesidad no solamente de rehabilitar las oficinas, sino aquí hay obras de infraestructura que se tiene que hacer para prevenir. Mira, todavía no podemos dar una precisión exacta. Yo creo que hasta el lunes podemos tener ya un cálculo de los técnicos que van a hacer para ver qué es lo que necesitamos de manera urgente. Agricultura que recién empezaba a despegar, tiene recursos importantes y se encuentra con esta desgracia. Desgraciadamente, lo más afectado es la población. Hay canales de río que están concluyendo sus estudios y pronto van a ser licitados. Imagínense, eso nos va a demorar no sé cuánto. El mismo proyecto ganadero, ya está deteriorado ahí sus bienes. ¿Qué tipo de bienes se han tenido? Básicamente hemos tenido ahí todo lo que es para la parte administrativa, como 80 laptops, material de escritorio, etc., para darle funcionalidad. Usted sabe que este es un proyecto que va a funcionar en toda la región y tenía que instalarse pequeñas oficinas en todo lado, pero temporalmente se almacenó ahí y desgraciadamente se ha destrozado. Las lluvias que han caído el día de ayer han sido terribles, al menos en esta parte que no ha soportado la canalización que hemos tenido, no lo ha soportado de ninguna manera.